Hola, yo soy Gladys y hoy te doy la bienvenida a este ejercicio meditativo para el reemplazo de una creencia limitante. Como primer paso, vas a escribir en una hoja suelta la creencia que vas a reemplazar. Como segundo paso, escribe en un cuaderno la nueva creencia con la que vas a reemplazar la que ya no te funciona y con la que trabajarás diariamente. Una vez que tengas esos dos pasos listos, ahora sí, ponte cómodo, cómoda, preferiblemente sentada con la columna recta, puede ser apoyada en una pared o expandar de una silla. Si lo vas a hacer acostado o acostada, es importante que lo hagas antes de que te sientas con mucho sueño, para que el ejercicio de enfoque inicial sea efectivo. Cierra los ojos, enfócate en tu respiración, simplemente obsérvala y conecta con ella tranquilamente. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y al ritmo tranquilo de tu respiración, quiero que navegues por tu cuerpo, haciéndote consciente de cada parte de él y relajándolo a medida que lo recorres. Hazte consciente de tus pies, de los dedos de tus pies. Obsérvalos con tu ojo interno. Ahora vas subiendo por tus tobillos, observa tus dos piernas y hazte consciente de cada parte de ellas, cantorrilas, pantorrillas, rodillas, todos los músculos, la piel que las cubre. Ahora sube a tus caderas, abdomen, todos sus músculos, la piel que las cubre. Sigue subiendo, relajando cada parte que vas observando, apreciando mientras se relajan. Asimismo, vas subiendo al tronco, donde te haces consciente de toda tu columna, tu pecho, espalda completa. Brazos, hombros, cuello, tu boca, tus mejillas, todo se relaja. Observados desde tu yo interno. Conecta con tu rostro, que también entra en relajación. Toda tu cabeza la observas y se va relajando cada vez más. Toma una respiración profunda. A tu propio ritmo, vas a tomar dos respiraciones profundas y lentas. Muy bien, ahora con esta conciencia observadora en este presente, quiero que te visualices a ti misma, a ti mismo, en esa creencia que te limita. Visualiza cualquier escena o situación donde te ves a ti misma actuando desde esa creencia, viendo que no consigues los resultados positivos que te has estado planeando, planteando, tener. No conectes con la emoción, solo observa cómo eres tú y cómo es tu situación cuando estás bajo esa creencia. Estando en esa situación, observando, ahora quiero que repitas mentalmente. Esta creencia, esta creencia no la necesito. Esta creencia queda en el pasado. Ya no haces falta. Gracias por lo que aprendí contigo. Ya no te necesito más. Ahora, imagina que esa creencia se va alejando. Esa situación que visualizaste donde estabas bajo esa creencia se va quedando cada vez más pequeña y pequeña y pequeña. Y antes de que esa imagen desaparezca, le dices, no te necesito más. Ya no creo en ti. Me libero de esta creencia. Ahora que ya desapareció, vas a tomar tres respiraciones lentas y profundas. Con tranquilidad, con seguridad, con ese sentimiento de liberación y ligereza. Respira. Cuando sientas que ya estás limpio, vas a tomar tres respiraciones lentas y profundas. Ahora, mueve lentamente tus manos, tus pies, tu cuello y procede a tomar el papel donde escribiste esta creencia vieja, limitante, de la que te acabas de liberar totalmente. Vas a romper el papel en pedacitos y pedacitos y más pedacitos hasta que quede hecho añecos. Conecta con esa liberación y cierra este ciclo para abrirte a lo nuevo. Ya quedó eliminada esa creencia, lo que ha abierto espacio para la creencia nueva que escribiste en el cuaderno. Así que ahora, léela en voz alta, en este momento. Hecho esto, una vez más, cierra los ojos por unos instantes y vuelve a la tranquilidad del ahora, observando tu respiración. No hagas nada, déjala ser. En este momento visualiza una situación donde sí tienes una nueva relación positiva con esa nueva energía de esta creencia expansiva y nutritiva para tu ser. Una situación donde logras que todo fluya gracias a esa nueva creencia sintiéndote segura, seguro, plena y exitosa, exitoso porque sientes tu propia energía fluyendo con esa nueva creencia logrando avanzar hacia donde te has propuesto. Ahora que sientes esto nuevo, visualiza que toda esta situación con la nueva creencia está al frente de ti, metida en un cuadrado. Obsérvala, ahí, en ese cuadrado conectado contigo. Obsérvala bien y cuando estés lista, extiende físicamente tus brazos. Toma el cuadrado con tus manos y acércalo a tu cabeza. Al acercarlo, vas a acariciar físicamente con tus manos toda tu cabeza suavemente, como sellando la entrada de esta visión con la nueva creencia dentro de ti. Conecta con ese nuevo ser que cree en esta nueva oportunidad. Siente que ya está dentro de ti esta nueva creencia y déjala fluir por todo tu sistema físico y energético. Siente la satisfacción de los buenos resultados que desde ya tienes con esta nueva creencia. Respira este nuevo aire, esta nueva oportunidad. Repite mentalmente, a partir de hoy, esta creencia es la que voy a utilizar en mi día a día. Nombra una o varias situaciones en la que necesitas aplicar esta nueva creencia. Recuerda que eres el creador, creadora de esta nueva etapa en ti. Utiliza todo el poder creador con esta nueva creencia. Respira profundo y al inhalar, visualiza esa nueva creencia dentro de tu cabeza. Y al exhalar, disfruta abundancia, paz, seguridad y tranquilidad que te da el fluir con esta nueva creencia. Cuando estés listo, lista, poco a poco abre tus ojos y disponte con alegría a recorrer esta nueva etapa de tu vida. Recuerda usar esta herramienta cada vez que notes que estás cayendo en la vieja creencia. Utiliza la escritura para sellar cada vez más la nueva creencia en ti. No luches, deja fluir. Te deseo un feliz comienzo en esta nueva etapa en tu vida. Namasté Un feliz comienzo en este mat thôi. Sin Gracias por ver el video Gracias por ver el video